Perdóname mami por ser tan irresistible Perdóname mi amor por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial Las mujeres me persiguen, me enamoran Me han convertido en su objeto sexual Perdóname mi amor por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me persiguen, me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Si supieras por ahí lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres que me quieren atrapar Y que quieren disfrutar de mis placeres Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname mi amor ¡Qué sabrosito! ¡Densis! ¡Densis! Perdóname, perdóname mi amor Si supieras por ahí lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Con tantas mujeres Que me quieren atrapar Y que quieren disfrutar De mis placeres Perdóname mi amor por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me persiguen, me enamoran Yo simplemente me tengo que sufrir Yo simplemente me tengo que dejar Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor ¡Aplausos! ¡Aplausos!